Para los padres con hijos en edad escolar, el mes de marzo implica una serie de gastos destinados a proveerles a los niños todas las cosas necesarias para que se puedan dedicar con tranquilidad a estudiar. Sin embargo, en nuestro país, en cada una de nuestras comunas, existen aún muchas familias humildes que no tienen cómo solventar estos gastos y que pueden alcanzar entre útiles escolares, uniformes y zapatos, los 50.000 pesos por niño, como mínimo. Consciente de esta situación y en concordancia con su política de responsabilidad social empresarial, la sucursal de Mundo Pacífico de Cañete quiso portar a una humilde familia que con dignidad y optimismo intenta sobreponerse a la precariedad y a la falta de oportunidades. Esta historia nace a partir de una necesidad de la empresa de poder ayudar a las personas que en este caso lo requieren, la ayuda. Y nos evocamos acá, en este sector de la Juan Pablo II, Cañete, para poder visitar esta familia y vimos su realidad, la cual es muy complejo, es muy complejo. Donde hoy en día un cuaderno cuesta y significa un dinero. Y la situación de ellos es muy difícil, muy difícil. Por eso que lo elegimos a nivel de la sucursal Cañete poder participar con ellos y hacerles entrega de sus útiles escolares. El aporte consistió en un set completo de útiles escolares de la mejor calidad y específico para cada uno de los tres niños de la familia Aniñir Castro, quienes con alegría recibieron esta ayuda de manos del jefe de sucursal a nombre de Mundo Pacífico. De esta manera, mes a mes, y año tras año, Mundo Pacífico continúa desarrollando una acción social constante y significativa, no solo en Cañete, sino en cada una de las comunas donde está presente entregando servicios de calidad y con el compromiso hacia la comunidad donde está inmersa.